Nos encontramos en un sector del barrio Los Nires, donde han ocurrido bomberos o voluntarios de la localidad con el split también un principio de incendio con una ramellita ¿Qué pasó? Se estaba prendido fuego Estamos con el ex concejal Mario Escandizo Mario, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? Veníamos paseando y se prendió fuego, estaba prendido fuego y paramos a apagar Llamamos a los bomberos y con unos vecinos lo apagamos pero bueno, los bomberos hagan el trabajo que tengan que hacer pero nos parece extraño y ya sabemos y conocemos cómo es el tema del fuego acá en la zona ¿Comenzó solo ahí? Aparentemente comenzó solo algo tiene que haber pasado pero está el transformador aparentemente bien, así que ¿Y no se cortó la energía eléctrica? No se cortó la energía eléctrica ¿Puede ser alguna descarga de la jabalina? No, dicen que no Es extraño el lugar Gracias a que pararon rápidamente y no pasó mayores Sí, exactamente Sí, sí, la vi Bueno, el rápido accionar de los equipos de emergencia y los vecinos Evitaron que esta situación pase a mayores Fíjense en lo seco que está todo, ¿no? Rápidamente lo pudieron controlar Una ventaja, porque todo este desecho verde Es prácticamente combustible Peor que la nafta para una situación de estas Fíjense